Bienvenidos a esta video clase, soy Carlos Enrique Duarte Ortiz y en esta ocasión veremos barras de progreso y deslizantes hacemos una aplicación nueva de tipo widgets le vamos a poner de título QProgress Bar y QSlider vamos para atrás, seleccionamos widget siguiente, siguiente aquí vamos a utilizar Qt en su versión 6 muy bien, vamos a poner el estilo fusión a la aplicación SetStyle, SetStyleFusion vamonos a la interfaz gráfica y vamos a utilizar aquí barra de progreso, este, ProgressBar y Slider, vamos a usar un Slider horizontal vamos a aplicar un layout vertical y hacemos la ventana de este tamaño vamos a ver que título o que nombre de variable tiene que nombre de objeto tiene cada elemento este se llama ProgressBar, lo dejamos así y este se llama HorizontalSlider lo dejamos así cerramos ya esta, la interfaz gráfica y vamonos a WidgetCPP vamos a ejecutar simplemente la aplicación para ver como se mira como se ve visualmente visualmente observamos esto la barra de progreso empieza con un 24% y el Slider lo tenemos aquí lo podemos mover si queremos lo que tenemos que hacer es programar que cuando movamos el Slider se mueva la barra de progreso y tenemos que hacer que empiecen en 0% entonces vamos a hacer eso primero, para ponerlos en 0% vamos a hacer UI vamos a tomar el puntero de ProgressBar y le vamos a poner valor en 0 y también vamos a tomar el Slider HorizontalSlider y le vamos a poner un valor en 0 y luego vamos a hacer una conexión vamos a conectar la horizontal Slider con su señal que se llama ValueChanged y lo vamos a conectar con la barra de progreso en su slot que se llama SetValue esta conexión sirve para que cuando movamos el Slider se modifique la barra de progreso vamos a ver el resultado perfecto aquí empiezan en 0% los dos elementos y cuando yo empiece a mover el Slider la barra de progreso se va a mover al mismo tiempo y van a llegar al 99% si queremos que llegue al 100% tenemos que modificar el rango de trabajo de los elementos para eso vamos a venir acá arriba y vamos a poner primero progressBar setRange rango que va de 0 originalmente va de 0 a 99 le vamos a poner de 0 a 100 y lo mismo con el HorizontalSlider le vamos a poner un rango que va de 0 a 100 de esta manera va a llegar hasta 100 vamos a llegar hasta 100 como pueden observar llego a 100 muy bien eso es todo por el video nos veremos en la siguiente video clases saludos chau